Pero ya fue, vamos a hablar de algo virgen. Eh, anime. Exactamente. Takei, tu carita. Ey, qué guapo está el Ron y Kenshin… Visualmente, chaval. Sí, de acuerdo. Me encanta el sepecito. No lo he visto todavía, está bien. Eh, está muy chulo. Esta temporada está muy guapa, me la estoy gozando, estoy cachondo. El mejor arco de Jutsu Kaisen con los mejores personajes, que no son aburridos. Sí, sí, sí. Ayer me dijo un Beaver, me dijo algo muy gracioso, cuando estamos de Jutsu Kaisen, me dijo, una pena que se diera cuenta a mitad del manga que esto era lo divertido, que estos eran los personajes buenos, ¿sabes? En vez de… Bueno. El caso es que estamos en un arco buenísimo de Jutsu Kaisen, súper divertido, con los personajes buenos. Eh, Bleach, siendo Bleach buenísimo. Eh, Ron y Kenshin está de puta madre. Mucho que a mí me gusta, así que me estoy divirtiendo. El Zom este que… El Zom promete muchísimo. He visto el primer capítulo y quiero ver más. Entonces, luego también el de la máquina expendedora, me he visto ya los dos cámaros. Es una máquina… Hostia, yo quiero ver ese anime, tío. El primer capítulo es bueno, el segundo decae un poco, pero yo sigo teniéndole fe en que va a ser shitpost divertido. Y luego, ¿qué más? Eso creo que es todo lo que estoy viendo de momento, que está bien, joder. Que va a ser una… Me cago en Dios, está… Está bien. Está bastante bien. Yo estoy de acuerdo. Aún estoy vierto a que me paguen más cosas, pero en fin. Yo estoy de acuerdo, pero hay un anime, hay un par de animes que a mí me han sorprendido en específico, que ha empezado también de temporada y que están muy, muy bien. Uno se llama Andeal Gear Force. Sí, sí, en Andeal Gear, la premisa está guapísima. Está increíble, he visto los dos capítulos, la premisa, el rollito… De hecho, ese rollito yo creo que le molaría a Belze en específico. El rollito de… Es súper bizarro, súper raro, comedia súper rancia y rara que se entienden los dos personajes. Está muy, muy guay, la verdad. Yo… A mí creo que es de los que más me ha gustado de temporada, en su inicio. Me parece de los más interesantes, a pesar de que también estoy viendo Jujutsu y Ruron y Kenshin. Y luego está Dark Gathering, perdón. No sé si la habéis visto, no sé si la habéis visto Darkrai. Ese yo no. Ese es un anime que su primer episodio, el plot twist es… O sea, es como un anime tirando un poco a terror y parece que es comedia-terror, ¿vale? Y después, el final del primer capítulo tiene un giro, pero un giro súper loco que te sorprende, te sorprende bastante. Te presentan a un protagonista muy miedoso, que le tienen miedo a los soberanos natural. Y va a ser un… que tiene una compañera, que es como muy buena gente, la típica chica súper activa risueña, que le ayudó a salir de estar encerrado porque tuvo un problema con algo sobrenatural y se quedó encerrado durante años. Ok, vale. Pues esta chica es súper buena, tal. Este chico, pues, consiguió volver a la normalidad. Ahora es uno de los mejores estudiantes y va a empezar a trabajar de profesor. Y le ponen de profesor, da la casualidad, que es la prima pequeña de su amiga, ¿de acuerdo? Y cuando llega la prima pequeña, resulta que es una niña que le encanta el mundo sobrenatural y tiene como la capacidad de ver tanto el mundo real como el mundo de los espíritus. Y entonces esta niña lo fuerza, junto con la otra, lo fuerza en ir a lugares abandonados porque esta quiere verlos y tener curiosidad. Ahí se ve que el protagonista atrae a los espíritus. ¿Es el de la loli esta con los ojos de calavera? Sí. Me llamó la atención por motivos extraoficiales, pero uno lo vi. ¡Ah! Pero luego tiene un giro súper loco que esta premisa que parece simplemente un anime de comedia y de terror y ya está, va mucho más allá, tío. Y me encantaría que lo vieseis, tío, porque si sigue bien… No puedo verlos todos, llevo como 20, no puedo. Pero mírate, pero pues, coño, yo qué sé, a mí me parecen de los dos mejores inicios de temporada, Dark Gathering y Under Marder… Es que, bueno, este… Under Marder, no, nada. El Andead. El Andead. Me parecen de los dos mejores inicios de temporada, tanto ese como el de Dark Gathering. O sea, me quedé bastante flipando porque a mí me llamó la atención, pero no quería que iba a estar tan bien. Bueno, pues yo por hablar así de algunos más raros, ¿no? Ya que hablamos, bueno, Jiu-Jitsu, qué hay que decir, ¿no? O Kenshin. Bueno, pues yo estoy viendo uno que me hace mucha gracia, que es un ecchi pedorro de estos que parece del 2012. Pero es graciosísimo, bueno, graciosísimo, dentro de lo que cabe. Porque el prota es un simbolista de corazón, tío. El prota viene de una familia de golfos absoluta, en plan, su padre lo dejó, lo abandonó de pequeño, literalmente, para follarse a todas las mujeres del mundo. Y le dijo, espero que algún día pueda seguir mis pasos. Y claro, él creció, su padre es mad, él creció pues teniendo que ser súper discriminado por las mierdas de su familia. En plan, todas las mujeres le tenían miedo, la familia tiene una pésima fama. Y él quiere ser un hombre de bien, él no quiere ser como su padre, él no quiere acercarse a una mujer ni loco, él solo quiere estudiar y ser una persona decente. Entonces llega un punto que él estaba intentando esforzarse al máximo, pero le pasó lo mítico que se chocó con una minita en la calle y empezó a sentir cosas y dijo, no, no, esto no está bien. Y decidió meterse a monje budista. Pero bueno, cositas del anime y resulta que hay como un montón de equivocaciones y el templo al que acaba yendo es un templo que solo hay chicas. Y resulta que el padre de él les había pedido dinero y nunca lo devolvió. Entonces ahora él tiene que encargarse de pagar la deuda siendo el esclavo del templo. Y es gracioso como intenta mantener el simbolismo pese a que está rodeado de putísimas guarras. ¿Cómo se llama el anime? ¿Temple? Ah, este lo tengo también para que me lo paguen. Es Echi, ¿no? Es Echi. Las minas las dibujó el de Granblue. Así que están todas. Darkrai, por favor. Darkrai, por favor. ¿Puedes dejar de insinuar que soy un golfo cuando claramente ahora mismo, en este punto de la vida, no lo soy y no soy el peor de aquí? Si te molesta, dímelo y no lo vuelvo a hacer. No, no, tampoco me molesta para mal. Ah, entonces bien. Me molesta para mal cuando la gente se lo toma en serio. Y que he visto un comentario por ahí. El tuit ese loquísimo de que sois todos unos mierdas. O sea, ya es verdad. Es verdad. Ese tuit es mencionable, ese tuit es una barbaridad, ¿eh? O sea, ese comentario. Alguien se crea que porque Darkrai nos llama golfos, que de verdad crea que nos follamos a todas, que tratamos mal a las mujeres, que incluso me han venido gente al puto stream diciendo ¿cómo que tratas mal a las mujeres? No, 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 a ver, se las follan a todas, pero las tratan bien, ¿eh? No, no, pero vamos de dos en dos ahí repartiendo, en plan, venga. Sí, sí, no. Cito exactamente un comentario de una persona con el logo del FC Barcelona. Es que Belze, Giebel, Matt, Roddick y Throlly son de estar con varias mujeres a la vez, engañarlas y repetir el proceso. Darkrai en su caso es más solitario y sus valores o moral no son los mismos que los de sus amigos. Bueno, hablando de valores y moral, también oye otro anime que me daba la atención. Que es así, es una romcom, pero el prota es un cura. El otro es un monje budista, pero este es un cura con una monja. Le tengo que ver aún el capítulo uno. Se llama Shiro Seihoto Kuro o algo así. Y es un cura que se llama Laurence, como un cura de Bloodborne. Entonces ese anime ya está hecho para mí. No, ese tiene pinta de estar graciosa. Yo también me ganas de verlo. Luego otro gracioso es el del gato negro. Está este estudio de anime que se llama Gohans, que hace como cosas muy locas. Hay gente que le parece horrible porque hacen como rotoscopias y animaciones ahí muy exageradas. De hecho, hay gente que dice que le da dolor de cabeza. A mí me llama muchísimo la atención. Y esta temporada sacaron dos animes. Uno es una romcom de una chica que no ve bien, pero siempre se olvida las gafas en casa. Entonces el minito de al lado como que tiene que ayudarla. Una tontería, pero bueno. Finalmente el anime que romantiza la miopía. Lo estoy viendo yo ese. Está bonito. Está gracioso. Y luego el otro de esta compañía es de Kiruneco, que es de una mujer blanca, bueno, asiática, que adoptó a un gato, pero el gato empezó a crecer, crecer, crecer. Y el gato ahora es un gaturro de dos metros que le hace todas las tareas del hogar. Y es así gracioso. Es muy raro ese anime. Yo no entiendo los planos y todo eso que hace ese estudio. O sea, literalmente, el anime de la chica miope esta podría tener una animación espectacular si no fuese porque en el primer capítulo se fuman 18 porros y empiezan a hacer planos que no tienen el nivel suficiente. No, no tiene ningún sentido. Es que no tiene el nivel suficiente para mantener esos planos. A mí el del gato me hizo mucha gracia. Y luego una sorpresa también. Estoy viendo de todo, tío. Top 10 de rugidos de tripa. Y no te pagan Dark Gathering. Te lo paguen. Estoy, empecé uno también que se llama Watashi no Shiawase, o también conocido como el anime del matrimonio, que es un poco, es un poco cenicienta, pero si fuera japonesa, una chica, o sea, se está ambientando ahí en la época de Kimetsu no Yaiba, ¿sabes? Entonces es una chica que es como hija del anterior matrimonio de su padre, luego este se casó con una madrastra malvada, con unas hijastras malvadas, y ella pues estaba ahí un poco cumeada en la familia como si fuera cenicienta. Y ella pues estaba enamorada de un chaval, que era así como amigo vecino de la familia, y se querían así mucho los dos, pero resulta que por temas de familia, a ese chaval lo casan con la hijastra malvada, con lo cual la prota queda totalmente cujeada y destruida. Y es más, como ella es como lo menos valioso de la familia, a ella la casan con un tipo que tiene una reputación, que parece eso, Reven fusionado con Coscu. Y ella tiene mucho miedo, en plan, ay Dios, me va a matar. Pero bueno, el tipo resulta que parece que es todo exageración, porque es loco, solitario e incomprendido. Y bueno, a ver, el amor. De hecho, creo que vi contigo el primer capítulo de ese. Sí. Sí, 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 sí. En general, esta temporada está sorprendiendo, porque yo no confiaba mucho, porque había demasiado isekai, tío. Demasiado isekai, demasiado comedia romántica repetitiva, y decía, pues esta temporada pinta... Pero se os olvida el mejor de la temporada. Se os olvida el mejor de la temporada. Daini Senpai. No, Jume Mirudanshi, que es el tipo que vio por fin streams de Darkrai y dejó de ser un simp. ¡Ah! Que se dedicaba literalmente a estar 24-7, a estar encima de una muchacha, a estar ahí encima, en plan, viviendo por ella, declarándose todo el tiempo, literalmente años detrás de ella. Y un día, de repente, despierta y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago persiguiendo a esta muchacha? O sea, le sigue gustando y tal, pero ahora ya no la persigue, y pasa de ella, y de repente todo lo que pasa alrededor, pues va cambiando. Y luego, en el momento en el que deja de seguirla, le empieza a molar ella, o sea, al revés, ¿no? Sí, sí. Empieza ella como a mostrar señales de interés. Es como, no sé si visteis el vídeo este de las seis palabras para conquistar a una mujer. O algo así, que las vuelven locas. Que era algo así como... Mucho texto, y el resumen al final era un no quiero acostarme contigo. Y que en el momento ese, de repente, ya cambia y te lleva a su casa a follarte frenéticamente. Pues este anime es un poco eso. Que el momento en el que ya no le prestas atención es cuando viene detrás de ti. Trolli, ves cosas muy raras. Él creó las normas. Le dice a Trolli, ves cosas raras. Belce, Dios, como me gusta el ICK de la máquina expendedora. No, tampoco es que me fascine, pero... Ahí está. Yo también quiero verlo por ser raro, tío. Qué porro, tío. Qué porro se ha metido una persona para hacer una niña increíble. Yo veo un problema de que se pueda tomar demasiado en serio a sí misma, eso es lo que me está asustando, pero si se deja llevar por el shitpost... El sistema de poder ya que te meten en el capítulo 1... Uy, Jujutsu vives, ¿eh? Jujutsu Vikes, tío. Eso... Pelita. Yo cuando lo vi hablando de todos los puntos que tenía, las aplicaciones que podía, las conversiones, los materiales, la barra de resistencia, yo dije, bueno, 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 bueno. Me espantó un poco. Vale, le voy a seguir dando alguna oportunidad. Probablemente lo termine, yo que sé. Pues yo de momento no estoy viendo gran cosa, tío. Estoy viendo Bleach, que lo estoy viendo por mi cuenta, porque ese no me lo han pagado y si no me lo pagan me lo pienso ver igualmente porque es Jesucristo. Pero no lo digas, mira en secreto. No, no, me da igual. Además, Bleach lo prefiero mirar fuera de streaming incluso, porque así lo puedo disfrutar mejor. No puedo estar con los pies encima de la mesa o tranquilo, comiendo. Y después... Me recuerda a esta Bambieta de Bleach. ¿A Bambieta? Ojalá. Ojalá. ¿Cómo se escribe? Bambieta, todo con B y dos Cs. Ojalá fuese Bambieta de Bleach. La madre me parió. Yo sigo manteniendo que mates The Armour, pero bueno. Hostia. Ah, pues mira, acabo de conocer la verdad The Armour en gran orden. Pero si se pisa el encero, hijo de puta. Sí, pero en el encero. En el encero de cero. Nos hemos hecho todos unos putos piseos a Fate, tío. Lo conseguí. Lo conseguí, dice. Al principio, quiero recordaros... Gracias, Roddick. Gracias, Roddick. Quiero recordaros una cosa. Quiero recordaros una cosa. Quiero recordaros una cosa. Y es que al principio del podcast, cada vez que yo mencionaba la palabra Fate, me decían, es que sí, Roddick. ¡Qué pesado con Fate! Todo ya con Fate. Y dejé de mencionarlo. Y ahora de repente sois vosotros los que creáis un especial de Fate y hablemos de Fate. Porque por fin te has callado la boca, hijo de puta, y nos dejas disfrutar de las cosas que les gustan. Agarré de la sonapa al Vilches en el extensible y lo obligué a ver Babilonia, Salomón y Camelot. Sí, bueno, pero me refiero, me refiero, sí, sí, no, pero yo me refiero que soy feliz de que ahora la mejor generación es la... el lugar de Fate. También estamos en un momento muy guapo de Fate, ¿no? Con la ova del Strange Fake, la Lost Bell 6, que no la jugáis, pero todos tiráis por Oberon y os sale, así que bueno, lo mismo. Yo quiero... Ahí con la bullita, ahí con la bullita. Yo quiero jugar al juego, no, Evo. ¿Qué va a salir? Tiene buena pinta, la verdad. ¿El del Samurai? La realidad alterada, mira, escúchame, aquí hay mucha gente que no entiende, pero yo hice que Matt se viera a Fate y si no me equivoco Zrolli también. No, no, yo ya me había visto Fate antes. Te habías visto cosas randoms, cabrón. Te habías visto cosas súper raras. Roddick, Roddick, no te voy a mentir, yo tenía ganas de ver Fate antes porque me vi un Limited Playwork sin contexto, pero me vi Fate únicamente porque vi que tiraba bastantes views. No me escondo. Bueno, es verdad, el Matt se ponía a reaccionar a Red Zero, no le gustaba pero porque le tiraban bien las reacciones en YouTube. Hijo de puta. Al final me terminó gustando, Red Zero. Al final me terminó gustando. Más te vale. Muy al final. Roddick, yo vi cara no que ucae por ti. No lo olvides. Lo sé, lo sé, Adarca, yo a ti no tengo nada que recriminarte. Más allá de que me bloqueases sin motivo alguno. Te pasó, se pasó, eh. No, tío, le sale todo, es un sinvergüenza. Pero qué culpa tengo yo. Me da rabia, le salió Verónko, Janskaya y Morgan, qué hijo de puta. Te pasa, te pusiste muy loco, eh. No, no, no está bien. O sea, el lunes que viene vuelvo a tirar por Morgan y como no me salga el infierno se desata otra vez. Te vuelvo a bloquearme. Vi el clip de Darkrai y es oro, eh. Es oro. Si sigo, si sigo, si sigo bloqueado en WhatsApp. Claro, yo lo fui desbloqueando progresivamente. Me salió Verón, lo desbloqué de Twitch. Le vi reaccionar bien a la Losbel 2, lo desbloqué de Twitter. Cuando me salga Morgan lo desbloqué de WhatsApp. Es un hijo de puta. Te estoy convirtiendo en el Angra Manju de mis desgracias. Así, morenito, echándote la culpa de cosas que no tienen nada que ver contigo. Pobre Tico, ¿por qué es más bueno que un pan? Pobre Tico, Pobre Tico. Pobre Tico, está mal. A mí me sale fatal. Además, el Darkrai hubo un momento que hizo un rag en el que empezó a describir cada obra que existe de Fate diciendo que todo era puta basura y yo le pongo basado en el chat y me banea y me perma banea. Le dan la razón y encima te banean. Yo esa noche al Roddy le quería dar un abracito. Pobrecito. Estaba mazo rayado. Pobrecito. Darkrai con su roleo extremo y Roddy te raya. No, no. Yo ahora soy literalmente Morgan. Soy Morgan de la Lost del Seiz. Me representa en todos los aspectos. Nah. Pero tienes que hablar con cierta persona pronto, Darkrai. Un Kala. Ah, viene para agosto. Me lo acaba de confirmar. Ah, bueno. Ah, pues ahí lo tenéis, amigos, exclusiva. Tenemos peor charla con Kala. Venga, vamos. ¿Verdad que tenemos una sección en el podcast que se llama la peor charla? Sí, porque de hecho yo iba a traer a Keroro pero resulta que Keroro este mes tiene 800 eventos y mierdas y no está en casa. No está ni haciendo directo. Entonces no puede venir aún. Pero Keroro también vendrá a la peor charla. No hay nadie ya para traer. Murió. Murió. Murió la sección. Hasta ahí llegamos. Y nosotros... Bueno, me callo. ¿En verdad podemos tener algún mangaka aquí español? Cállate, Matt. O sea, un invitado. O sea, un invitado que tendría todo el sentido del mundo traer y no lo queréis traer. Delphi invitas a Sel. Le voy a mandar un MD en Instagram. A ver que... Madre mía, pero qué... Lo ha dicho con odio. Le ha sido del alma. Ha sido el pic del día. Pero lo ha dicho con todo el corazón y con toda la rabia por la cara, eh. Tablos no se puede, Chad. Tablos no hace directos. Ni tampoco quiero yo eso. Yo no quiero que venga el podcast. No, no. Me causa desagrado. Sabéis a quién podemos intentar traer a uno que se llama Sci-Comic. No sé si lo conocéis. ¿Quién es? Hace dos años ganó el Kioto... El concurso de Kioto. Se publicó su manga en Japón. Está realizando un manga en su país. Ha hecho anuncios para Japón y todo por su one shot en su país también. Para televisión, ¿sabes? Anuncios de The Net o cosas así. Así que es una persona bastante guay. Yo creo que podríamos traer cuál es su opinión. De hecho, yo le pido consejo de base. Porque yo en ese mismo concurso participé y me ganó. En ese concurso participé con Wendigo. Así que... Cuando Roddick se realice Wendigo en la Shonen Jump y me vea obligado a masacrar su obra todos los viernes... Wendigo sí, pero en Anohem Darkrai yo sé que te va a gustar. A los demás la verdad es que no lo sé. Pero yo en Anohem de verdad, lo estoy viendo y digo, creo que en Anohem le gustaría Darkrai. A los demás no sé qué decir. Es el manga que estoy haciendo yo ahora. Ah. ¿Por qué se llama Anohem? Porque tiene una gema muy chiquita. Es una gema enana. Porque hay temas de gemas y hay temas de nanobots. Hay tecnología y cosas así. Bueno, de hecho, dentro de poco estoy esperando que me están haciendo un pequeño teaser de 30 segundos que es un mat animado con páginas del manga. Voy a hacer el anuncio oficial dentro de poco. El puto Grefotaku este, tío. Tiene hasta 30 de doblaje. Ya le va a hacer un teaser a Anohem. Sí, sí. Tiene la producción, el puto Roddick tirando toda la producción por la putísima ventana. Pero si Roddick y Roddick se fusionaran y todo. Si Roddick y Roddick se fusionaran serían la persona más poderosa. Todo el poder al alcance de su mano y las ganas de ejecutarlo. Pues mira, el manga, de hecho, ya tenemos pobres capítulos hechos. Se está haciendo, de hecho, ahora mismo estará dibujando probablemente y se va haciendo cada día. Está avanzando poquito a poco. Está estancado el guión porque no puedo, estoy en directo. Pero eso, se anunciará oficialmente y habrán cositas. Se parará de leer algo del manga y habrán cositas nomás de este. Y tiene actores de doblaje también el mazo. Y de hecho, tengo pensado que para el anuncio oficial porque cuando salga de forma general… No voy a decir dinero, si no, yo no entiendo. Cuando salga de forma general tenemos pensado sacar un opening o trailer anime, 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 en plan animación y cuando salga… Eres un columpiao. Y cuando salga será el tomo uno entero que será el orco uno porque es lo mejor y habrá… ¿Saldrá en físico? No, no es viable todo eso. No, no es viable pero lo hago por amor al arte. Es por si alguien quiere comprarlo en físico pero realmente se podrá leer de forma gratuita online en MangaCreators, en MangaPlusCreators. Así que es eso. Activo el tuki de humo, no es una realidad, ya lo veréis en todos los días. No, no es tuki de humo, es tuki de fumada. Sí. Es una variación del humo pero es humo de hierba. El problema es que hace despliegas de medios innecesarios que no les va a sacar rentabilidad pero él es más feliz así. Él lo quiere hacer de sobremanera. Es puro amor. Rodi, que es pura alma. Es pura pasión. Me sirve el bando y decir ah no, dinero no, yo solo quiero que la gente lea mi obra porque estoy además muy contento de que va a ser muy buena. O sea, no quiero ganar dinero. voy a darte un punto a favor. Es un plan loco, digno de Trolli pero al menos lo estás ejecutando. Te doy un punto. Te doy un punto. Yo he progresado mucho en el vestido espiritual. ¿Por qué le cae a Trolli ahora? ¿Qué ha hecho el pobre? ¡Porque me ha hecho antes! Darkrai no me ha insultado pero se ha metido. Darkrai, esas cosas que caen del cielo parecen las semillas del árbol de... Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno. No, sí, pero este arco argumental es plagio de la Lost Belt 1 pero loquísimo. La verdad deberíamos aprender de la pasión de Roddy que no le importa el dinero y las cosas por pasión pero yo prefiero es que me gusta mucho el dinero. Roddy que es todavía joven y no le han jodido a la vida entonces se lo puede permitir. Si a mí un editorial me quiere ayudar a sacar el manga pero yo es por... Hombre, lógicamente esto tiene un objetivo. Si en Manga Plus Creators va a estar gratis pero si en Manga Plus Creators es muy apoyado y se ve bastante el manga pues si entro en el top 10 lo revisa la gente de la Jump y si seleccionan tu manga se publica en la Jump de Japón y te dan un premio de dinero que no es mucho dinero pero te dan un premio de dinero y bueno pues eso ya te abre contactos dentro de Japón te pueden llegar a contactar editorial y todo eso. Pero en general va a ser pérdidas pero lo quiero... Es un proyecto por amor al arte. La obra de Roddy pero todos los personajes son N. Imaginas. De hecho no hay ningún manga que se parezca a Nanohem no puedo deciros que se parece a tal. No he encontrado ninguna obra que se parezca. Fuera del manga sí pero del manga no... Ninguna obra que se le parezca. Te lo juro de verdad que yo si alguien lo encuentra guay porque llevo mucho tiempo diciendo a ver qué obra tiene vibes parecidas o se puede llegar a parecer pero no la encuentro. Es bastante singular dentro de lo que cabe. No soy el prota ¿vale? No te auto insertas en el prota. No, no, no. El prota de Wendy va a Roddy. Sí, sobre todo porque es blanco y ojo verde. Era para que no se notase. Era para que no se notase. Estaba ahí completamente auto insertado. Yo no lo voy a decir muy alto porque me vais a llamar Ben de Humo pero creo que en vez de irme al típico manga igual me hago una novela. Bueno. Pero es un editorial ¿no? Ya esté tres de cinco tenéis problemas. Yo estaba acojonado yo estaba acojonado pensaba que iba a decir un anime entero o sea yo estaba acompañado digo verás la piedra yo estaba acojonado digo pero es un nivel superior ese es Mordex. Digo cuidado que viene la piedra. Escúchame. Sí, sí. Yo conozco a Mordex y lo quiere hacer o quería. Un anime directamente. No, el Mordex se echó novia y se nerfeo. Yo con Mordex me llevé la decepción de mi vida. El Mordex estaba chetao pero se echó novia y se... No, no. El tío desapareció durante meses abandonando al fandom de Boku no Hero de la forma más miserable patética y sin padres traicionera posible y vuelve para defenderlo de Uraraka. Me llevé la decepción de mi vida. Me llevé... Dije, no puede ser y yo a este tío lo consideré un compañero. En plan abandona Boku no Hero durante medio año y vuelve para hablar de esta puta mierda. No, no te puedo creer. No, no. Estoy yo dolido con el amo Mordex. Lo quiero, lo respeto. Hablamos obviamente desde la perspectiva de creadores de contenido de anime pero decepción absoluta. Mordex mamapinga. Escúchame, Roddick. Solamente una pregunta no spoiler, no spoileante. ¿En Nano Gems hay culonas? Sí. Vale, bien. De hecho, hay una gótica culón y muslona. Bien. Es verdad, yo la he visto, yo la he visto, es verdad. A ver, enséñamela. Está, uh, eh. Te va a gustar. Te va a gustar. A ver. Ojo. Espero privado en Discord. De la pasión. Oh, pero rulalo ya aquí en... ¿Petit Comité? Vale, voy, voy. Haz Rul y no que lo filtra. ¿Pero cuándo filtro yo algo? Nunca, nunca. Eso se ha sentido ofendido. Qué bien. Te voy a pasar un PNG del personaje que tengo por aquí. Desnudo. Bueno, mía, esta lo voy a pasar por el chat del directo. Voy a boicotear Nano Hems para que... Para que no... Está linda, ¿eh? Para que no me opanque. Así escribe. Sí, sí. Está bonita, la verdad. Mira, qué estilo más bonito, agradable. Está muy bonito. Todos sonrisas hasta que saque a Punchy de Punk del congelador. Punchy de Punk. Y buen aviso de antemano de que tiene huevos de sobra, ¿eh? O sea que... No sé, no me ando con rositas, no tengo problemas con cargarme a personajes que hagan falta cargárselos o lo que sea. Pues eso en Japón no lo publicas ni pagando. Ya te lo digo yo. Y menos en la Shonen Jump. Si tú quieres publicar en Japón, no mates a nadie. Los japoneses te amarán. Lo siento mucho. Esta obra la voy a llevar como quiera, así que no pasa nada. Yo quiero que la obra sea buena. No matar a nadie sería horrible. De hecho, hay un arco súper top. O sea, es que tengo planeado ya hasta el séptimo arco y cada arco aproximadamente sería como un tomo o más seguramente. El primer arco conllevaría más de un tomo, pero bueno, tengo que sacar el arco entero porque si no, no tiene sentido el arco bueno. Y tengo un arco pensadísimo con una muerte súper top que no puedo, no puedo no quitar. El pic de toda esta historia de crear nuestras obras es cuando Darkrai contacte con Güero para hacer una rom-com. De hecho, Zeroli, mira, ya fue. Enseña la bautica en directo para la gente la vea. Enseña la bautica en directo. ¡Oh, Güero! Güero, dibuja porno del ship. Me quiero masturbar. ¿Rancio? Es el único que no tiene pensado hacer un manga. No, no, no eres el único. No eres el único manto. No, Güero, no. Que me echa la culpa a mí. Güero. No. No, era la broma. Es que luego me cae a mí. Aquí está la bautica. Se llama Yuli. Se llama Yuli. Ah, bueno, y es precuela de Nanogem. Tico de Wendigo. ¡Oh, Güero! O sea, es el Wendigo Zero. Ya solo por eso es bueno. No, no es Wendigo Zero porque no tiene esas protagonistas, personajes distintos. Es demasiado tarde. Güero, me cago en Dios, que nos llevamos bien. Sería Darkrai. Darkrai. Sería el anime de los bomberos y Soul Litter. Sí, sí. Algo así, porque es básicamente todas mis obras, porque tengo más en el tintero ahí que están un poco aparcadas porque estoy centrado en Nanogem, van a suceder en la misma línea temporal. ¿En Rodicverso? Sí, en la misma línea temporal en lugares, momentos o lugares o momentos distintos. Entonces, Nanogem sucede antes que Wendigo. Así que los personajes de Wendigo puede que salgan alguna vez en algún camión en Nanogem porque están, pero lógicamente están antes de que todo se vaya a la mierda. Wendigo es el final de mi universo donde se va toda la puta mierda. Yo cuando Rodic termine Nanogem metiendo que la solución sea un personaje de Wendigo sin ningún tipo de explicación ni contexto más allá de las personas que vieron Wendigo. ¿Te imaginas? ¿Sí o no mi Heavensville 3? ¿Te imaginas, bro? Sería fumada. Al final reviven todos y se cambian las reglas del universo y pasa a ser un mundo donde hay hombres lobo y criaturas de ese estilo. Pues yo no lo hubiera enlazado con Wendigo, ¿eh, Rodic? No, no está enlazado como tal, son los que suceden antes. No tiene nada que ver con Wendigo directamente. Porque Wendigo se nota que le hiciste la rápida y no... Básicamente Wendigo lo voy a rehacer. Quédate con las bases de Wendigo. Mundo post-apocalíptico, ese protagonista con tal, no sé qué. Poco más. Los personajes. Lo que sucede y tal. Es la base. Digamos que la línea temporal está aquí Nanogem y pasa el X año y llega Wendigo. El guión hay que revisarlo. El guión hay que revisarlo bastante. El guión es un guión recortado o un guión recortado. Porque no llegábamos... Ok, vale, vale. Confía en que se pueda mejorar. Wendigo 2006. Tengo... Lo pasamos a un pibe que es un editor que lleva una editorial y mis primeros guiones me mató. Wendigo 2006. Pues sí, pues sí. Este Wendigo sería el 2006. Ok, ok. El tío del editorial, el editor este, la primera vez que yo les pasé guión me turbopopeó. O sea, llegó a decirme que a lo mejor no tenía talento para escribir y me destruyó vivo. ¡Vaya imbécil! Vaya imbécil. Me metió una papeada. Vaya imbécil. El guión era una barbaridad. O sea, malísimo. ¿Vale? Pero el tío me destruyó vivo. O sea, me soltó una. Esto es una mierda. Esto está fatal. No sé qué. Y ahora está sorprendido porque no le puede sacar prácticamente pegas a cada capítulo de guión que escribo. Para que te hagas una idea, estoy súper perfeccionista. Si escribo un capítulo, lo releo, lo releo con mi colega y se lo paso al estilo. Si yo digo, vale, el capítulo no, hay algunas cosas que no me encajan, lo borro y empiezo de nuevo otra vez. Hasta que no quede perfecto. Fue demasiado sincero. Se pasó, se pasó. Pero bueno, no pasa nada. No se hizo así, tío, en plan... Se rayó, se rayó, pero... Pero no pasa nada. Me sintió de desarrollo. Tío, pasa todo el mundo... Cuando es un manga de mierda, pero lo hace un japonés, está bonito. Pero lo hace un N, está culero. Está bien culero, sí. Yo ya no apoyo el maltrato a Roddy, Roddy que es muy bueno, la gente lo trata mal. Estoy cansado de ver este maltrato. Pobre Roddy. Pero me desarrolla, me desarrolla. ¡Cállate! ¡Uf! Dios, que pisao. Vamos al siguiente tema o algo. ¿Verdad ver? Gracias por ver el video.